Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. Dos segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda, Iberdrola, una de las 20 compañías incluidas en el especial Oportunidades de Inversión en Acciones para 2024. Si todavía no has visto este vídeo, te recomiendo que una vez finalices este, le eches un vistazo, porque de manera detallada explico 20 posibles oportunidades que te pueden resultar muy interesantes. Ahora sí, yéndonos ya al gráfico de Iberdrola, vamos a verlo rápidamente. Aquí lo que tenemos es un objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 12,72. Ya hace tiempo que venimos comentando este gran objetivo alcista y ahora en el corto plazo, después de estas fuertes subidas, está llegando una zona de resistencia importante, los 11,91. Está llegando esta zona de resistencia, además Iberdrola está entrando en zona de sobrecompra, por lo que quizás pueda venir alguna corrección de corto plazo, pero este objetivo solo se anula en caso de perder los 8,66. Ahora la primera zona de soporte serían los 11,29, zona de la media, los 9,88 y los comentados 8,66. Nos vamos a ver la situación de Inditex, que está prácticamente en máximos de la historia, los máximos sería la zona de los 38,73, esta sería la única zona de resistencia, y como zona de soporte yo vigilaría niveles de 36 euros, la zona de la media, y los últimos mínimos relevantes que pasarían por la zona de los 32,13. Tendencia alcista, mientras respete los 32,13, no dará una primera señal de deterioro. Nos vamos a la siguiente Indra, que ya hace tiempo cumplió el objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 12,92, pero tiene todavía pendiente objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 16 euros. Ya hace meses que lo venimos comentando, cada vez se va acercando más el precio, y mientras sea capaz de respetar niveles de 12,56, no dará una primera señal de deterioro. Tendría primera zona de soporte la media, y más de corto plazo, esta pequeña zona de los 13,80. Nos vamos a ver la situación de Colonial, que ha tenido un rebote interesante superando la resistencia de los 5,90, a partir de ahí otro tramo de subida, y ahora aquí lo importante va a ser, en caso de que venga una corrección a la media, si la media empieza a actuar de soporte. Por el camino tendría una zona de soporte intermedia en los 5,85 aproximadamente, en esta zona sombrada amarilla. Como primera zona de resistencia importante tendríamos los 6,76. Nos vamos a IAG, que tiene pendiente objetivo por canal descendente rota al alza, el objetivo sería la zona de los 2,33. Es verdad que en los últimos meses se está comportando lateral, pero parece que en el corto plazo hizo un pequeño suelo en niveles de 1,57. Este sería un primer nivel de soporte importante, y tendría soporte intermedio en la zona de los 1,73. Como zona de resistencia los 1,89, los 1,95 y niveles de 2,02. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Robi, que tiene todavía pendiente un objetivo alcista por segundo impulso hacia niveles de 63,75. Tenemos aquí un primer impulso, corrección, y tras superar los 55,30 activa el objetivo de segundo impulso. Ahora, la zona que antes era resistencia, es decir, esta zona sombreada, es la primera zona de soporte importante. Obviamente, soporte de corto plazo, estamos hablando de niveles de 54 o 60 aproximadamente. Aquí te ha dejado una vela interesante el jueves. Fíjate que fue a buscar esta zona, y esta zona en primera instancia ha actuado de soporte. Por tanto, objetivo activado alcista en Laboratorio Robi, lo más probable es que vaya a cumplirlo. Seguridad, no hay ninguna, no hay certezas, pero las probabilidades están a favor para que vaya a buscar los 63,75. En caso de perder esta zona sombreada azul, después podría encontrar resistencia en la zona de la media y en niveles de 46,78. Además, si nos vamos al gráfico semanal, fíjate que este último rebote viene desde una zona de soporte importante, zona de la media de 200 sesiones. Desde aquí, el precio ha reaccionado al alza, y de momento nada hace indicar que las subidas han terminado. Bien, nos vamos ya a la siguiente, logista. Vamos a ver gráfico diario. Aquí te dejó una vela bastante potente, en sentido contrario, después te superó la directriz bajista principal. Y por último, confirmó mejoría de corto plazo tras la superación de niveles de 23,46. Ahora, con esta subida está una zona de resistencia importante, zona de la media. Veremos si es capaz de dejarla atrás y que empiece a actuar de soporte. Por tanto, zona de resistencia a la media, y un poquito más arriba, el entorno de los 24,60, esta zona sombreada azul. Nos vamos a ver la situación de Mafre, que se encuentra en tendencia alcista, realizando máximos y mínimos crecientes, con primera zona de soporte los 1,95, después la directriz que viene uniendo mínimos, y niveles de 1,82. Primera zona de resistencia los 2,05, y un poquito más arriba los 2,08, 2,09, resistencia de máximos históricos. Nos vamos a Meliá, que ha tenido una semana bastante interesante, dejándote una vela bastante positiva en la zona de la media, y después la vela del viernes también es bastante impulsiva. Tras estas velas, todo indica que continúa el rebote, al menos para ir a testear la siguiente zona en los 6,32. En caso de superar los 6,32, el siguiente escalón estaría en el entorno de los 6,55. Aquí donde previamente te había dejado un hueco bajista. Primera zona de soporte, la media, y niveles de 5,80. Fíjate que esta zona antes era resistencia, y aquí frenó el precio. Después ya tendríamos como soporte los 5,60, y por último, niveles de 5,06. Nos vamos a Merlín, que acabó anulando el objetivo por doble techo que teníamos marcado. Eso sí, ya la semana anterior decíamos que había mejorado su aspecto técnico, tras superar la zona de resistencia de los 8,40. A partir de ahí te dejó este hueco alcista, y continúa el rebote anulando el objetivo por doble techo. Ahora, tras estas fuertes subidas, se está empezando a entrar en zona de sobrecompra. Tendría primera zona de soporte el propio hueco alcista, la zona sombreada roja en niveles de 8,40, y la media de 200 sesiones, que ya está bastante alejada del precio. Como resistencia, los 9,75, que además justo coincide con esta zona. Fíjate, coincide con los mínimos del doble techo, donde aquí te había dejado el hueco bajista, a partir del cual se inició toda la caída del coronavirus. Por tanto, esta es una zona de resistencia importante. Bien, visto Merlin, nos vamos a Naturgy, que en el medio-largo plazo tiene tendencia lateral, lateral-alcista. Ahora mismo está atacando la zona de resistencia de máximos históricos. En caso de superarla, ya entraría en subida libre. Y la única resistencia que le quedaría por el camino sería esta directriz que viene uniendo máximos. Por el lado de soportes, yo vigilaría la zona de la media y niveles de 24,44, estos últimos mínimos. Si nos vamos a Red Eléctrica, esta semana ha cerrado la primera zona de resistencia importante, esta zona sombreada azul. Sería importante dejarla atrás para pensar más subidas, al menos para ir a buscar el siguiente escalón, que estaría en el entorno de los 15,96. Ya en caso de superar los 15,96, el siguiente nivel de resistencia importante estaría en los 16,82. De momento, bastante lateral Red Eléctrica. Veremos si es capaz de la media girarse al alza y que empieza a funcionar de soporte. Nos vamos a Repsol, que en el largo plazo tiene una zona de soporte muy importante en la directriz alcista principal, que viene uniendo mínimos. Desde aquí es desde donde ha venido este último rebote de corto plazo, rebote que se ha muerto en la primera zona de resistencia, en esta zona sombreada gris. Por tanto, primer nivel de resistencia en los 14,43. En caso de superar este nivel, ya la siguiente zona estaría en el entorno de los 15,05. Si pierde la directriz alcista, sería obviamente una señal negativa. Después tendría como soporte los 13,34 y sobre todo niveles de 12,13. Si nos vamos a Sacer, aquí continuamos con el objetivo alcista activado por este canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 3,57. En el corto plazo veníamos tras caídas, pero desde la zona de los 2,60 fue capaz de recuperarse, superando la directriz que venía uniendo máximos. Superó también niveles de 2,78 y a partir de ahí se va a buscar la siguiente zona de resistencia, la zona sombreada amarilla. Aquí le costó un poquito, pero terminó por romperla de nuevo al alza. Ahora con estas subidas ha llegado a la zona de resistencia de máximos anuales. Veremos si es capaz de dejarla atrás para después vigilar como posible siguiente nivel de resistencia esta directriz que viene uniendo máximos. Primer nivel de soporte los 2,98, la zona de la media y ya muy importantes los 2,60. En caso de perder 2,60 empeorearía claramente su aspecto técnico. Nos vamos a Banco Santander, donde hace bastante tiempo comentamos que tenía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 4,05. Cada vez está más cerquita de cumplir el objetivo. Marcó máximos en el entorno de los 3,97. Esta sería la primera zona de resistencia. Primera zona de soporte de corto plazo los 3,80, después la zona de la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Solaria, donde aquí decíamos que mejoraba su aspecto técnico en caso de superar esta zona sombreada azul en el entorno de los 15,40. Fue capaz de superar esta zona y a partir de ahí vino un tramo interesante de rebote. Como positivo es que la media de 200 sesiones ya está girada al alza. Ahora veremos si en una futura corrección a la zona de la media la media actúa de soporte. Eso sería muy importante para ver más subidas. Tiene primera zona de soporte los 15, quiere decir los 16,50 aproximadamente, después los 15,40 y la comentada zona de la media. Primera zona de resistencia de corto plazo los 17,75 y después ya niveles de 20,35. Nos vamos a ver la situación de Telefónica, donde aquí comentamos un nivel clave que era la zona de los 3,48. Desde aquí fue capaz de reaccionar el precio al alza y con esta reacción ha llegado a la zona de resistencia importante, zona de los 4,09 y 4,10. Superar esta zona obviamente sería positivo. Como primera zona de soporte tendríamos la media y muy importantes los 3,48. Mientras sea capaz de respetar 3,48 no dará una primera señal negativa telefónica. Ahora nos vamos a Unicaja, que hace tiempo había cumplido objetivo por pequeño doble suelo, pero tiene todavía pendiente objetivo por triple suelo hacia niveles de 1,27. Eso sí, la forma de activarlo no fue la mejor. Ya lo dijimos en su día que esta vela con sombra superior nos marcaba una resistencia importante los 1,10, 1,11 y de momento no fue capaz de batir esta zona. El comportamiento relativo respecto a otros bancos se está empeorando, la media de 200 sesiones está plana y tiene primera zona de soporte los 0,94,70, después la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 0,87,75. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones. Un saludo, mucha precaución y buenas tardes.